Otro día de lucha pidiendo justicia para Damaris. Estudiantes se movilizaron exigiendo justicia y solicitaron mayor presencia de psicólogos en instituciones educativas. Era una increíble persona que no se merecía lo que le pasó y exigimos justicia. ¿Ustedes están marchando desde el colegio? Sí, desde la comisaría 40 estamos. ¿Van a ir a otros lugares también? Vamos a ir de vuelta, pero no vamos a descansar hasta conseguir justicia para Damaris. Justicia para Damaris. Creo que está la pareja también, quien fuera Damaris. Vamos a tratar de hablar con otros compañeros. ¿Alguien, un vocero por aquí también, compañero? Justicia para Damaris. Pedimos justicia para ella. ¿Tu compañera? Sí, pedimos justicia para ella, amigo. ¿Qué saben de esto? ¿Alguna vez Damaris le mencionó sobre la situación en su hogar? No sabemos nada, no sabemos. ¿Están marchando? Estamos marchando solo eso, pedimos justicia para ella nada más. Desde ayer que están con este tipo de maneras. Desde ayer y seguiremos hasta encontrar la justicia. Claro, porque no puede ser una mujer más archivada entre todas. Hay bastantes feminicidios en el Paraguay. Y no puede ser uno más archivado. Queremos justicia por esta chica que no tuve culpa ni nada que hacer en esa casa. ¿Qué hacía ese hombre en esa casa? ¿Por qué la madre no le protegió? Como deber de madre tiene que protegerle a su hija. No puede dejar que muera. Bueno, de alguna forma también eso ya cursó la investigación del que pasó ahí. ¿Ustedes como estudiantes solicitaron al Ministerio de Educación a otras instancias la asistencia psicológica también? Porque atendiendo, creo que no hay un psicólogo en la institución. No, no hay psicólogos. En ninguna institución hay psicólogos en este momento. Porque el Paraguay está en un colapso económico y no tienen para pagar a un psicólogo. Requerimos, obviamente, como estudiantes y jóvenes, un psicólogo en cada institución. ¿Ustedes van a ir al Colegio San Isidro, también a otras instituciones en plegados? Estamos los del Colegio San Isidro, de etapa 9, y estamos también los del Colegio de Comerciadores del Chaco. ¿De Pacucoa? De Pacucoa. Venimos a hacer justicia por esta joven que murió sin tener culpa de nada. Bueno, Maydalene, ¿cuántos estudiantes son, al menos en la institución, en que asistís? Y bueno, estos hechos también representan un pedido urgente de profesionales que lo asistan. ¿Cómo? ¿Cuántos son los estudiantes que asistan a la institución y es un pedido urgente de que los profesionales asistan? Realmente no tengo el número de estudiantes que hay, pero son varios. En nuestro Colegio de Comerciadores del Chaco, por lo menos, no somos tantos. Somos como 200 más o menos. Y en el de San Isidro hay varios, porque están colapsados todos los colegios, literalmente, de encarnación. San Isidro es uno de ellos. No hay cupos a la mañana, a la tarde. Necesitamos un psicólogo en cada institución que nos asista, porque hay jóvenes que mueren de depresión. Hay jóvenes que necesitan ayuda, sufren violencia intrafamiliar. Necesitamos un psicólogo que nos ayude a guiarnos en qué hacer. No puede suceder esto de vuelta. Los estudiantes y compañeros de la fallecida, ante el suceso que les enlutó y marcará de por vida, exigieron mayor presencia de psicólogos para la asistencia de inmediato a los estudiantes. Gracias. Gracias. Gracias.